La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Muchos secretos nuevos en esta frase escondida Por ejemplo, hay momentos en que se derrumba el templo Y es que no toda estructura puede ser reconstruida La vida te da sorpresas, sorpresa te da la vida Por ejemplo, hay momentos en que se derrumba el templo Y es que no toda estructura puede ser reconstruida Dale la cara a la vida, pues sin ello no eres nada Más que otro charlatán que jamás triunfará en la misma Todos tenemos problemas, la lista de falsos llena Pero nada más nos llena, que pues odiar a la ruina Por eso más que esperanza traigo un hecho de reacción Para la recapacitación de que el mundo no se termina Ya que siempre hay terminas que a la madera le evitan Vivir su vida tranquila hasta que uno las extermina Son las 3 de la mañana y yo aún sigo escribiendo Mientras viendo como delante de mí se derrumba todo Que las metas de personas se arrojan tras un abismo Y es que aún siendo los mismos el lampando las perdona Ya no hay karma mientras armas se detonan Y el bastardo la descarga sin pensar las consecuencias Que en menos de un minuto hizo un año de maldad Que los santos sin cesar no pueden solucionar La penuria que sufrió en el momento del encuentro con la muerte Y de repente llegan aquellos recuerdos distantes en los cuales Todo parecía bien y de un momento a otro todo se fue hacia el infierno La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida Muchos secretos no hacen esa frase escondida Por ejemplo, hay momentos en que se derrumba el templo Y es que no toda estructura puede ser reconstruida La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida Por ejemplo, hay momentos en que se derrumba el templo Y es que no toda estructura puede ser reconstruida 10 a.m. me levanto muy cerca, se escuchan llantos Sé que eran varias personas, pero igual no ponte cuantos Murió alguien, hizo factos, disparos al cuerpo varios De un tal macho con ovario, son empleados del barrio Él visitaría a su madre, lo que algún vivía en el cerro Llevaba un fino traje brillante de color negro Media de una reunión repleta de empresarios Por fin cerraron el trato, pasos y se subía al carro En camino a su destino encuentro un semáforo en rojo Se detiene y de repente sonan sus celulares Era su madre lo cual le dijo que había salido Y cree que por ende un poco tarde pueda llegar En eso que guarda el teléfono no había notado que a su lado Tenía un malambro motorizado El cual sacó un armamento mientras lo tenía apuntado Le dijo dame el teléfono, te dejo tiroteado Era asustado cuidando por lo que había trabajado Se resistía y como resultado Un montón de disparos que habían atravesado El cuerpo del hombre hablado dejándolo en grave estado En su último movimiento intentó escapar del carro Pero no resistió más y quedó en el piso tirado Llega la policía y por casualidad del mundo El primero que observa el cuerpo era uno de sus hermanos Que hace unos años pa' acá se había dedicado a combatir el crimen con un armamento al lado Con lágrimas en los ojos recoge el celular Y llama a su madre para hablarle de lo que ha pasado Imposible describir el dolor de ambos familiares Y algún ser que estaba progresando se había retirado Consejos en este tema y mensajes plasmados Ten cuidado y siempre anda activo viendo pa' los lados La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida Muchos secretos nacen de esa frase escondida Por ejemplo, hay momentos en que se derrumba el templo Y es que no toda estructura puede ser reconstruida La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida Por ejemplo, hay momentos en que se derrumba el templo Y es que no toda estructura puede ser reconstruida La vida te da sorpresas Y es que no toda estructura puede ser reconstruida La vida te da sorpresas Y es que no te da sorpresas